Yo creo que están creando más hype, más que nada porque a la hora de la venta van a hacer venta masiva como ha hecho PlayStation 5, que lo que hizo PS5 con Sony es tanto, tanto hype que se acabó el stock masivamente durante un año, un año y medio y es lo que quieren hacer con el GTA 6. El tema de la compañía del GTA 6, que si no me equivoco era Rockstar, lo que quería inculcar gracias a las criptomonedas es un sistema de play to earn, porque antiguamente se estaba haciendo el sistema de conseguir monedas virtuales para comprar coches, equipos de armas, exactamente, al fin y al cabo ya sabemos como se juega el GTA 6, mucha gente ya conoce como es el juego, un poco más fuerte de lo común y han querido utilizar el play to earn o el pay to earn también, que significa el jugar para ganar o el pagar para jugar o el pagar para ganar para poder conseguir algunas skills o algún tipo de contenido más exclusivo o pasarse el juego más antes o incluso fomentar nuevos usuarios que puedan utilizar dicha plataforma, dicho videojuego. Yo lo veo bastante innovador, si se puede llegar a ganar dinero habrá mucho más interés por parte de los usuarios, eso está claro, al fin y al cabo a todo el mundo le gusta ganar dinero y más si es para jugar videojuegos y veremos a ver lo que nos depara y las sorpresas que nos podrá realizar Rockstar y en este caso GTA 6. Claro, pero en este tipo de ocasiones cuando se habla del play to earn, también hay que dejar claro al oyente que esté escuchándonos en general que hay que ser o muy friki o muy bueno para ganar algo en algún videojuego, porque al final estás luchando contra un mercado totalmente mundial que pueden ser millones de personas, o sea, es muy difícil que un jugador normal y corriente como pueda ser yo o cualquiera acabe ganando en este tipo de juegos, no sé si tú has entrado en alguno de estos. Sí, también era difícil el tema de Fortnite que se viralizó mucho y cualquier persona que llegaba va a ganar también, o sea, que van a poner seguramente niveles para que cualquier persona pueda ganar incluso monedas simbólicas para poder comprar en el propio juego. Lo que quieren fomentar es que se haga una reinversión en el juego y no que realmente hagan un cashout como cualquier plataforma cripto que puedas retirar el propio dinero a tu cuenta bancaria o a un print to peer que es sin KIC, sin verificar tu identidad, sino que reinviertas en el propio juego comprando otros productos exclusivos o para mejorar tu propia habilidad en el propio juego, que es lo que quieren fomentar realmente, así te gastas más dinero en el juego. ¿Como un token más o como una cripto que tú entres, que compres algo de esa cripto para comenzar a jugar, por ejemplo, para comenzar a jugar en algo paralelo, que se monten? No sé, ¿cómo te lo imaginas tú esa incorporación? Yo me lo imagino que empezarán con un token nativo interno, que solo servirá para utilizarse en el juego. Si ven que el producto mínimo viable, es decir, porque nunca lo han hecho, acaba convenciendo a la comunidad, seguramente lo saquen al mercado en CoinMarketCap o un offering y la gente se empezará a volver loca especulando, como hemos visto con tantos memes y con tantas criptomonedas que han ido volando y gracias a eso captarán más financiación y si lo hacen bien, pues el juego seguirá desarrollando y seguirán sacando nuevas sagas y mucho más mejorada. También puede caber la posibilidad de que sea un presunto scam, porque a raíz de eso pueden acabar sacando tokens falsos, como hemos visto incluso en el juego del calamar, que el propio juego del calamar era una serie en Netflix donde no sacaron realmente el token, se lo sacó una persona inventada, la gente especuló y acabó cayendo y se invirtieron más de 8 mil millones de dólares en ese meme, donde en el propio roadmap ponía esto es un posible scam y la gente le daba igual, solo quería especular. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con pies de plomo, con estas tonterías, se puede ganar mucho, como se puede perder mucho, solo hay que intentar jugar con el ambiente y con el mercado realmente, para divertirte.